Música Buenas tardes Superastro Junior, Junior o hijo de Superastro? Superastro Junior Que ha significado traer la máscara de tu padre? Significa algo muy, para mi es algo muy valioso que lo porto con mucho orgullo pero más que nada muy difícil porque es una responsabilidad muy grande que llevo en los hombros de alguna manera el público exige mucho cuando llega un hijo de un luchador lo vimos la otra en tu debut Claro que sí, la gente es la que manda si la gente exige a los luchadores que crean ahora sí que traen su propio personaje yo creo que a los juniors nos exigen mucho más entonces hay que siempre estar entrenando para poder darle el gusto a la gente Me decía tu papá que eres una persona que se aplica mucho en el gimnasio la otra vez que platicábamos sobre ti Sí, claro, la verdad fue lo que me inculcaron el gimnasio y realmente que si amo esto yo me tengo que dedicar esto al 100% y yo ahora sí que soy 100% de gimnasio y me la paso ahí todo ahora sí que todo el día casi pero todo eso vale la pena ¿por qué? porque cuando me subo a un rin toda la gente sale contenta Están festejando ahora aquí en Tortas Cuadrilátero ¿cuántos años? 25 años ya aquí en este bello local ahora sí que yo creo que es una de las tradiciones aquí en la Ciudad de México venir a comerse una rica torta y estoy muy contento y muy agradecido con toda la gente que día a día nos apoya ¿Qué luchadores han venido a acompañarlos? Bueno, hoy vinieron luchadores independientes luchadores de Toluca que están dando mucho de qué hablar independientes y por supuesto no podía faltar los luchadores de la mejor empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre de hecho nos hemos dedicado mucho a promover los independientes ¿qué piensas sobre luchadores independientes? Bueno, yo creo que luchar a nivel independiente es muy diferente en una empresa ¿por qué? porque te exigen yo creo el doble porque nunca sabes contra quién te va a tocar o qué mañas traiga el otro entonces siempre hay que andar bien preparado y yo llevo ya tres años como independiente y la verdad le he aprendido mucho a varios compañeros hay compañeros muy buenos y bueno, pero yo creo que ya llegó el tiempo de darle un giro a la carrera de Super Astro Junior y estamos esperando que llegue una empresa para poder firmar ¿Entonces estás enviado de firmar con alguna empresa? Estoy en pláticas, esperemos primero Dios antes de este año ya poder estar avisándoles a todo el público en qué empresa me voy a presentar La otra ocasión hablaba con Coloso Colosetti, uno de los luchadores ya viejos él decía que en un momento también había sido independiente dice independiente ¿por qué? porque muchas veces si trabajas para una misma empresa empiezas a aburrir al público, entonces tienes que viajar para después regresar y estés dentro del gusto del público pero tú piensas en razón de entrar a una empresa por seguridad, como luchador, salarial o qué? creo más que nada porque siendo luchador independiente desgraciadamente no hay las oportunidades que uno necesita normalmente todos los independientes que hacen, que están haciendo ruido han salido de una empresa, entonces yo digo que para poderle dar fuerza al nombre tenemos que pisar una empresa para ya después poder moverse a donde uno quiera muchas gracias Super Astro gracias